Realmente el nivel de aumento de los precios de la canasta básica es brutal. ¿Cuánto por día para comer? Mirá, yo creo que hace falta un poquito más de 500 pesos, porque vos pensás que un kilo de carne ya hoy está en 300. ¿Un kilo de carne? Un kilo de carne está en 300. ¿Un kilo de carne para cuánto tiempo es? Bueno, digamos, depende de qué tipo de carne, pero puede servir para una familia de cuatro personas, en realidad. Un día. Un día. En un día te comas un kilo de carne. No, no es, claro. Entonces, realmente el nivel de aumento de los lácteos y demás es tremendo, ni hablar de con chicos, galletitas y esas cosas, es para ir al colegio y demás. O sea que efectivamente, si vos pensás que un litro de leche estaba a 55 pesos cuando compré el sábado, calculo que hoy ya debe estar más caro. Para comprar una manteca fui a tres comercios. Oye, mira, ¿cómo va a estar más caro? Mira, el sábado fui a tres comercios para comprar una manteca, porque fui a un lugar, estaba un precio. Voy a los chinos, estaba 25 pesos más caro que en el comercio original. Están cobrando caro todos los chinos ahora, se avivaron. Me di vuelta, me fui a buscar. Entonces, ¿pero quién tiene? Un trabajador, una trabajadora como yo, como cualquier docente estatal, enfermera, empleada de comercio, empleada doméstica, no tiene tiempo de recorrer tres, cuatro comercios a ver dónde está 10 pesos más barato, 15 pesos más barato un producto. No hay ese tiempo y efectivamente el mazazo es brutal. Por eso vos fíjate que mañana va a haber una marcha del sindicalismo combativo. A las 15 horas salimos del obelisco, luego vamos al Ministerio de Trabajo donde iba a haber la reunión del Consejo del Salario Mínimo, el han postergado como si no fuera un tema urgente, después terminamos con un acto en Plaza de Mayo. ¿Y por qué esta movilización? Hicimos un gran plenario el viernes pasado. Porque efectivamente, mientras muchos dicen, bueno, veamos, dialoguemos, esperemos, no hagamos olas, el mazazo sobre los ingresos de los jubilados, de los desocupados y de los trabajadores ha sido absolutamente brutal. Nosotros estamos muy preocupados por esto. Todos estamos preocupados, sí. Y por eso el tema es que no entendemos que se pueda esperar para reclamar un aumento general de salario. La prohibición de suspensiones y despidos. Están despidiendo trabajadores todos los días. Y entonces, después alguien se somete y dice, ay, pero ¿por qué están en el puente de Puyredón como hoy a la mañana? Y bueno, porque los trabajadores de esa, de Rambat, llegaban a la fábrica y estaba cerrada. Y mirá Chubut, Chubut. Hoy tenemos una semana completa de paro de docentes y estatales. Chubut explota, ¿eh? Que es la segunda o tercera semana. Y me reía hoy, porque me reía por no desesperar, me veía en un canal que hablaban de si el gobernador de Chubut tenía un romance. El problema que tiene el gobernador de Chubut es que ha decidido pagarle a los acreedores internacionales en lugar de pagar el salario de los trabajadores que los está pagando en cuotas y no está cumpliendo la cláusula gatillo. Y eso nos da una alerta. Ojo, las paritarias que tienen acuerdo con cláusula gatillo, ¿las van a cumplir? Tanto patronales como gobiernos que tienen que hacer frente. Bueno, en Chubut no se está cumpliendo. Es todo un problema. ¿Usted va a defender a los delincuentes? Usted lo defiende, no yo, ¿eh? ¿Usted sabe que ese hombre es un delincuente? Y si estaba... A ver, ¿qué estaba haciendo en la calle? ¿Atacó a un colectivo o no lo atacó a un colectivo? ¿Lo atacó a un colectivo o no lo atacó a un colectivo? Ah, mierda. ¿Qué leyó? ¿Mancamp? ¿Usted? Mauro, mirá, yo creo que tenés razón en todo lo que has planteado. Y tenés razón porque justamente tampoco se puede hacer una diferencia entre este caso y Chocobar. Porque hay algunos que están intentando diferenciarlo. Porque esto es tan abrumador, es tan claro que allí hubo un asesinato y que no representaba una amenaza y que viniendo otros tres policías de atrás claramente con una maniobra lo podrían haber detenido y no representaba ningún peligro para nadie. Pero justamente está bien la asociación que vos hacés. No es distinto que el caso de Chocobar. Porque esta es la orientación de los Chocobar y de las Patricia Bullrich. ¿Eso dije? Que dicen, salgan a matar. Después vemos, total, los vamos a bancar en todas. El que quiera estar armado, que esté armado, dijo ella. ¿Te acordás con eso? Claro. Entonces después se generan todas estas situaciones. Después no quiere que la puteen como la putearon en Colonia. El problema es la crisis social. El problema es la crisis social, justamente la cantidad de gente que está metida en la bebida, en el narcotráfico, toda la cantidad de gente que está como resultado de esta crisis social y que justamente es lo que hay que combatir. Porque efectivamente esto es el resultado de la doctrina Chocobar y de las Patricia Bullrich que incluso intentó justificar el problema de las Taser. Pero justamente este mismo policía con una Taser le producía un paro cardíaco, con lo cual el resultado era más o menos lo mismo. Cierro con ustedes porque tengo que ir a hacer el anteúltimo corte. Lo tuyo. Bueno, no, invitar nuevamente a todos los televidentes a marchar mañana junto al sindicalismo combativo a las 15 en el obelisco y 17.30 en Plaza de Mayo. Porque no podemos esperar y los trabajadores no podemos ser los que paguemos esta crisis cuando está esta devaluación, esta inflación. donde las patronales y los capitales especulativos no paran de hacer sus negocios y descargan la crisis sobre los trabajadores. Así que más que nunca necesitamos un paro activo de 36 horas y eso también es lo que vamos a reclamarle a las centrales mañana en este gran acto. Gracias señora vicepresidente. Gracias. Gracias.